y bueno vamos a saltar con mi amigo nuevo amigo hola popis hola bueno vamos a saltar en tres dos uno y sígueme, sígueme he sobrevivido ¿cómo lo habré hecho? una cosa es sobrevivir y otra cosa es luchar que bonita es la vida hay un creeper por ahí sí, sí, qué bonita es la vida ay qué bonita es la vida, voy a venir por aquí ¡ah! creeper, creeper ¿por qué carajos hay una mesa de cresteo aquí? bueno, vamos a saltar este pesanco volando por el cielo es Germán el pelón oiga, muérete muérete, muérete muérete, muérete, muérete ustedes a ver ustedes se van a morir, ¿qué sé? bueno, no puedo vamos, vamos vamos a subir, vamos a subir vamos a subir ¿cómo es eso? ¿por qué? vamos a subir ah, 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 ah vamos, por allá por allá uy, qué tezo qué tezo, soy lluvia lluvia de la esteril ay Dios mío, que me va a caer ¡Me quiero suicidaaaar! ¡Ay, mi cuello! ¡Muéranse!